No podemos hablar de blues y dejar de lado las cigar box porque era el primer instrumento prácticamente que utilizaron. Bueno, el primer instrumento era la voz, pero cuando empezaron a utilizar instrumentos los negros, sobre todo en el Delta del Mississippi, es cuando se empieza a hablar de las cigar box. Y tenemos la ocasión de poder hablar con un luthier que se dedica a fabricar cigar box. Se llama Manolo Cano y se autodenomina Loluthier. Exacto. Lo primero que quiero decir, lo de Loluthier, ¿de dónde viene Loluthier? Bueno, Loluthier, Lol, significa algo así como focoso, gracioso, algo así. En fin, entonces, bueno, pues simplemente, como me llama la gente, me conoce por Lolo, pues vi el nombre compuesto, me gustó y se ha quedado. Me gustó y de dónde viene. Pues, aclarado de dónde viene Loluthier, que lo podéis encontrar en internet por todos los sitios, Loluthier Manolo. Manolo pertenece a dos, ahora mismo está tocando en dos bandas, ¿no? En ambolias y en four strings, four strings, además tocan con los instrumentos, con algunos de los que nos va a mostrar hoy aquí Manolo. Y aparte de eso, pues el bajo también lo hiciste tú, ¿no? Exactamente. Que es de madera de olivo, creo. Correcto. Y la batería, pues utiliza una maleta parecida a esa que tenemos ahí, que estamos viendo también, y utiliza eso así. Utilizan esos instrumentos y hacéis rock sureño y rojo, que cosas así. Pero bueno, lo que queremos ilustrar, eso es para que conozcáis un poco a Manolo, pero lo que queremos hablar es de la cigar box. Entonces, cuando la esclavitud negra en Estados Unidos, los negros llegan sobre todo al delta del Mississippi a trabajar en el algodón y en las plantaciones de maíz. Y el primer instrumento que ellos utilizan, que además es el que utilizaban en los barcos, como ya conté anteriormente, es su voz. Pero a la hora de empezar a acompañarse, pues empiezan a fabricar instrumentos caseros con el material que tenían. Y de ahí, ese es el origen fundamental de la cigar box, ¿no? Exactamente. La cigar box, ¿cómo empieza entonces exactamente, Manolo? Bueno, la cigar box se remonta al 1800, aproximadamente. Al siglo XIX. Exactamente, exacto. Por lo visto, las tabacaleras embalaban los cigarros en cajas muy grandes, que, bueno, claro, obviamente a ellos no les servían. Pero años después, sobre 1840, se dan cuenta de la dificultad del transporte y deciden embalar los cigarros en cajas más pequeñas, 10, 15, 20 unidades. Entonces, dándole el tamaño ideal, una caja de madera con su oquedad, su resonancia. Y de ahí, pues, donde se le ocurre a los artistas de la época, con un palo de una valla, algunos alambres de las mismas vallas de los terrenos, pues empiezan a tensar este alambre y se empiezan a fabricar los primeros cordófonos, con una o dos cuerdas. Años después, los más atrevidos ya empiezan a ir sumando cuerdas, tres y cuatro. Más de cuatro cuerdas no se usa. Hay cigar box que se fabrican de seis cuerdas, pero bueno, eso ya es más una guitarra con una caja, es algo más normal. Lo que es cigar box son de una a cuatro cuerdas. Yo también he leído por ahí que el origen del instrumento viene de... Bueno, está basado en un instrumento sobre todo de lo que actualmente es Senegal, de esa parte de África, que se llamaba halam, que era eso, una tabla también con un palo y le hacían una resonancia con algo de cuero y cosas así, y que tenía una cuerda, hasta tres cuerdas, era lo que yo había leído. Y un poco también basa en el origen, claro, los negros esclavos venían de la parte de África y lógicamente se basaban en su artesanía y en lo que ellos disponían. Yo siempre lo he denominado, o le hacía grabar un instrumento afroamericano, porque el origen creo que remonta antes. Sí, además, ¿quién empieza a hacer esto, lo que estábamos hablando? Lo empiezan a hacer los negros en las plantaciones, es decir, los esclavos no tenían recursos de ningún tipo y la manera de buscarse un instrumento es buscarse la vida con lo que pillan. Entonces, pues igual se podía hacer con una caja de puros, que era lo que estábamos hablando. Al hablar Manolo de cigarros es lo que nosotros conocemos por puros, que era más grande, o con una lata, o con cualquier cosa. O un simple palo, como ahora después os mostraré, un palo simplemente con una cuerda tensada, y bueno, en este caso una sartén, un brasero, lata, cualquier cosa. Podemos ver cómo suena, de los instrumentos que fabrica Manolo, que son estos que tenemos aquí. Podríamos ver cómo suena, en principio, una lata sin electrificar, y así nos vamos haciendo idea de cómo funciona una cigarbox, cómo se escucha y cómo se oye. Una de las construcciones de Manolo es con una lata de aceite. Como veis, se aprecia, es una lata, el palo, una cuchara, que es la que hace de puente sujetando las cuerdas. Y dijéramos que esto es lo más básico, dijéramos que esto es lo primario, lo más cercano a lo que ellos disponían. A lo que era una cigarbox de aquellos tiempos. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, bueno, sobre todo también con la Gran Depresión, en Estados Unidos también se recupera, que a lo mejor se estaba un poco perdiendo, yo creo que también se recupera un poco este tipo de instrumentos, claro, por el problema económico que había. Pues vamos a escuchar cómo sonaría una cigarbox de las primeras. Como veis es un sonido sin electrificar, totalmente rudimentario, pero que sirve de acompañamiento perfectamente para el blues que se utilizaba en el delta del Mississippi sobre todo, que es donde más empieza a proliferar este tipo de blues y este tipo de instrumentos. ¿Y cuál es un poco la evolución de la cigarbox después de pasar de la lata sin electrificar? Bueno, la evolución fue, obviamente empezaron siendo instrumentos freetless sin trastes, porque claro, no disponían de ese alambre exactamente. Como vemos, la cogemos otra vez, está aquí, por si no os habéis fijado bien, la mostramos en la cámara, no tiene trastes, es solo el palo. Se toca por aproximación, más o menos buscando el sonido. El sonido que estaba buscando. Claro, no disponían de los alambres que hoy en día son los trastes. El siguiente paso fue colocarle los trastes y ya permitían pulsar y cambiar de tono. Y bueno, ya con la evolución llegaron los micrófonos especiales para las pastillas para esta guitarra y ya dio lugar a la cigarbox, prácticamente hoy en día son las que fabrico yo. Al ver esta sin trastes, se me ocurre los violines, lo que me está viendo, los violines no tienen trastes, también se tocan de esa manera, con lo cual yo pienso que también se fabricarían en aquel momento, en aquel tiempo, violines posiblemente instrumentarios, por llamarlo de alguna manera, de esta manera, y que también se tocaría en el hombro en vez de tocarlo. Bueno, de hecho, en el country se ve más, que el violín lo coge aquí al lado del pecho algunas veces también, y es un violín, pero también podría ser fabricado de esta manera, ¿no? Buena idea. Me imagino así. Digo, pensando en instrumentos y en la forma en la que se podría hacer, se podría hacer así. Bueno, y después de una cigarbox así rudimentaria, como podíamos ver aquí, en vez de con una caja, con una lata, como hemos dicho, eso es una lata de aceite, las cigarbox, ya con el tiempo y con el poder adquisitivo y todo eso, se empiezan a electrificar, pero una cigarbox se puede hacer de cualquier material, como podemos ver. No, bueno, Manolo nos va a enseñar otra de las cigarbox. He usado una sartén, tengo también por ahí un brasero, una lata de aceite, cualquier caja de madera. Una cigarbox ya diferente, electrificada, y que está hecha, como podéis ver, con una sartén, a la que se le aplica, bueno, el mástil de madera, y esta ya sí tiene trastes. Bueno, sería algo así. Estoy viendo que la manera de tocar un poco la cigarbox se parece también a la manera de tocar un banjo. Sí, claro. Más que una guitarra. Sí, sí, por ahí también viene el tiro. Con lo cual también hay relación entre el banjo y la cigarbox. Los instrumentos se tocan con afinaciones abiertas. Abiertas, sí. Que es diferente a la afinación que utiliza la guitarra. La guitarra, por ejemplo. Se usan también afinaciones abiertas, pero en cígrabos fundamentalmente. No, es que eso coincide con, bueno, hay algunos estudiosos entendidos, que también dice que el banjo procede del instrumento que hemos hablado antes, del halam este africano, y que también se habla de que los negros no utilizan el banjo, precisamente porque el banjo se asimila al country blanco americano, y en fin, por los problemas raciales y todo eso que sabemos, ¿no? Pues los negros le dan un poco de lado a tocar el banjo por... Además tiene un sonido más agudito que para registro de voz de ellos tan grave, pues... Sí, sí, pero que es un poco diferente, ¿no? Pero que al verte tocar así, pues podemos ver cómo suena otra cigarro box que no sea la sartén, mientras que estamos aquí. Dejamos la sartén. O la sartén. Y cogemos, por ejemplo... ¿Cogemos el brasero? Sí, claro. Como podemos ver, es un brasero normal, eléctrico, de los que puede haber en cualquier casa, y que, bueno, pues está convertido en una cigar box, que no es una guitarra pequeña, es una cigar box. Como ha dicho Manolo, cuatro cuerdas máximo, y entonces, pues se parece más a otro instrumento posiblemente que a la guitarra. ¡Gracias! 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 Un sonido, además, un poco diferente al que tenía la sartén, y también había leído yo por ahí que los alambres que utilizaban al principio, incluso eran los alambres que utilizaban para... De estos que se utilizan para atar las flores, y que se supone que era para atar los farros de algodón, y cosas de las vallas, de todo lo que utilizaban las cuerdas, sí. Y también he leído que algunos de los bluesman estos más famosos que había en el Mississippi, cuando tocaban con una cuerda solo, llegaron a conseguir a ser realmente virtuosos con una cuerda solo, buscando la nota que había, ¿no? He visto que un vídeo por ahí, con señores, ya digo, con una sola cuerda y... Con una sola cuerda, y buscando también la voz... Y una buena voz... Y una buena voz... Y una buena voz... Y la voz es fundamental también, bueno, ya sabemos... Pues vamos a ver cómo suena otra de las cigarbox que hace Manolo. Vamos a ver cómo suena otra de las cámaras, y vamos a ver cómo suena otra de las cámaras, y vamos a ver cómo suena otra de las cámaras. Esta es mi guitarra, dijéramos, de primera línea, esta es la guitarra que uso para tocar con los four strings. ¡Gracias! Aunque electrificada, esta cigarbox es similar o para hacerse una idea de cómo podía ser una cigarbox... Antes la hemos visto con la lata de aceite, pero con la caja de cigarros, pues sería un aspecto similar a la que tiene la cigarbox que tiene Manolo ahora. Que, como veis, es una caja, esta está electrificada, una caja de madera, pero las primeras, pues no sería electrificada, pero sería más o menos un aspecto parecido al que tiene esta cigarbox. Y, bueno, a lo mejor sin trastes, al principio, en fin, que los instrumentos van evolucionando igual que cualquier otro, o sea, que no es lógico. O sea, que están en función de cómo va evolucionando también el nivel de vida de la gente y todo eso. Claro, obviamente, date cuenta de la extrema pobreza. Claro. Date cuenta de la extrema pobreza para afinar un par de cuerdas con un tornillo aquí arriba. Lo que duraría es afinación. Lo que duraría es afinación, sí. Claro, que muchas veces eso se suple con lo que hemos hablado antes de la voz y los sonidos que sacaban y todo eso, ¿no? Claro, también utilizaban el blues y el blues se ha utilizado como un lamento y una forma de rebeldía y de quejarse de la situación que tenían, ¿no? Y por eso se asimila el blues a un sonido más triste y todo eso, ¿no? Que en realidad era la vida que estaban demostrando que era la que estaban pasando, ¿no? Y bueno, Manolo tiene otro instrumento también, yo lo considero también muy primario. Muy primario, sí, que lo vamos a ver ahora. Manolo le llama el palo, como veréis, se toca de otra manera, diferente. Como veis es una tabla. Sí, es un palo de una valla, de un jardín. De un jardín. Y bueno, simplemente, pues... Tiene una cuchara también aquí de... Y a lo mejor no se aprecia bien, pero hay una lata de sardina normal y corriente, una cuchara que es la que los que hacen de puente para sujetar las cuerdas y bueno, un tubo que tiene... Son dos slides antiguos de cobre y bueno, estas necesitan... El slide, para los que os suene, a lo mejor no estéis muy metidos en este mundo, el slide no deja de ser un tubo... Un tubo de cristal. De cristal, de metal, en fin, se utiliza de muchas cosas y se utiliza para dar un sonido diferente en las cuerdas. Ellos lo sacaban de los cuellos de las botellas. De los cuellos de las botellas. Por eso lo tengo aquí, precisamente, empezaban a romper la botella de manera que intentaban sacar el cuello entero para poder usar algo parecido. Y de hecho, o cualquier cosa que tuviera una superficie lisa también podía servir, como por ejemplo el caso de la botella. Este es el caso de Alcaza, porque... Estamos en Jaén y la cerveza en Alcázar es famosa. Veréis que se toca con la botella como está tocando él y casi pellizcando las cuerdas, pero en este caso con la púa. Como veis, el sonido es espectacular. Es decir, no porque sea una tabla, una lata de sardina, una cuchara y una botella de cerveza, no deja de sonar espectacular. Y yo que he visto al grupo tocando, con el grupo, wow, yo es que alucido con vosotros, es que me encanta. Eso no lo podéis perder. Bueno, no sé si nos dejamos algo en el tintero sobre las cigar box y los instrumentos alimentarios que utilizaban. Seguramente nos dejamos algo. Quedan muchos años de historia, pero bueno. Sí, sí, pero bueno, creo que la charla que hemos tenido con Manolo, que afortunadamente tenemos a Lolutier Manolo aquí, creo que sirve perfectamente para ilustrar a los que desconocíais este tipo de instrumentos, solamente los habíais visto, pues habíais visto cómo se hacen, un poco cuál es su histeria, de dónde vienen y cómo suenan, que también hemos podido ver cómo suenan. Y las fatigas que pasaron los pobres. Y claro, a raíz de ahí se puede uno ir pensando las que pasaban estos negros para poder ilustrar un poco su vida, porque lo que contaban era su vida y las necesidades que pasaban y los instrumentos que tenían que fabricarse, porque el poder adquisitivo no existía. Pero bueno, eso dicen que desarrolla también la imaginación. Sí, claro. En mi caso. Que es tu caso. En mi caso. Que es tu caso. Bueno, pues muchas gracias Manolo por haberte brindado a colaborar en este trabajo. Y a enseñarnos de primera mano cómo funciona, cómo se construyen y fijaros con qué materiales se puede utilizar uno, puede tener uno un instrumento. Claro, luego hay que hacerle que suene, que es el problema. Pues muchas gracias Manolo. A vosotros. Muy agradecido. Muchas gracias. Gracias.